Britney Spears se ha convertido con el pasar de los años y gracias a sus múltiples escándalos, en la mega estrella más amada y más incomprendida. Has logrado empatizar y hasta sufrir con todo lo que ha vivido, pero ha sido difícil entender por qué ella hace las cosas que hace, al punto de hasta llegar a pensar. Alguien debería quitarle el celular a Britney. ¡Sí! 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 La muerte y el divi para... ¡Sí! 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 Sabemos que es una bailarina profesional y que está pasando por problemas psicológicos, pero es normal pasar de esta cara a esta cara, una mujer completamente distinta y preocupante. Tantos cuestionamientos por sus decisiones, su aspecto, lo que postea, su comportamiento, la ropa que usa, y un sin número de preguntas, pero ya conociendo su estatus actual y la libertad que ya se le ha otorgado. La nueva incertidumbre que surge es por qué Britney Spears no ha vuelto a cantar. La quizás aún princesa del pop utilizó sus redes sociales para difundir con sus millones de seguidores las razones por las que, aunque tiene toda la libertad de volver a darle vida a su carrera, y de hacerlo como ella quiera, aún así no lo hace. Me aterra la gente y la industria. Palabras que impactan y apagan la luz de esperanza que tienen los fans por ver un retorno digno de Britney a la música. También escribió. Durante 13 años pedí interpretar sobre el escenario nuevas canciones y hacer versiones actuales de las que ya tenía, pero cada vez que lo proponía recibía un pno. Un dato que casi llevó al desmayo fue que el tiempo en que su vida y su carrera eran controladas por su padre, Britney tuvo que subir al escenario aunque no quisiera, y quedarse callada para no ser juzgada como una persona conflictiva. Pero en su interior, como ella misma dice, no dejaba de gritar. No. Es tan doloroso a ver. No, 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 no. No me gusta que ella está llorando y me gusta que ella se llora. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, no, no quiero llorar. Ya estás. ¡Britney, que durante 13 años vivió bajo la tutela de su padre, recuperó su libertad del 12 de noviembre del 2021, y ya a sus 40 años tiene un gran deseo para este 2022 que, suponemos, ella misma redactó, voy a presionarme un poco más, ir hacia lo que me asusta, pero tampoco demasiado. No dejo de ser una persona que no es superwoman. Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho, personalmente, y después de lo que he pasado. Me aterra la gente y la industria. Britney se desahogó en redes sociales. No hacer más mi música es mi forma de decir vete a la mierda, en cierto sentido. Cuando en realidad solo beneficia a mi familia ignorando mi verdadero trabajo. Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar. Ella hace responsables a su entorno que lucró de su trabajo y que, en el caso de su madre, al dejarla sola permitió que la tuvieran repleta de prohibiciones. Mi favorite business trip was probably a trip to Italy. Donatella Versace, she flew me there. And just to stay in her beautiful villa. It was beautiful. She fined and dined us and huge fashion shows. It was really, really fun. The second question is, what's my shoe size? My shoe size is a size seven. Question is, am I ready to take the stage again? Am I going to take the stage again? Will I ever take the stage again? I have no idea. I'm having fun right now. I'm a transition in my life. And I'm enjoying myself. So, that's it. Lo último que vemos de Britney es posó totalmente desnuda para celebrar la energía de ser libre. Esto se lo mostró a sus 40 millones de seguidores en Instagram. El desnudo es para festejar esa libertad que ya puede disfrutar. Como cuando hizo su primer viaje al extranjero después de muchos años de la mano de su prometido. Pero esta no es la primera vez que Britney deja su cuerpo al descubierto. Todas estas fueron fotografías que ella misma publicó donde ya nos había enseñado prácticamente cada rincón de su cuerpo. Ok, so yesterday I felt like it was the beginning of fall. I pulled out all of my jackets and then the next day it was really hot. It was very confusing. Anyhow, this summer has been so much fun for me. I learned so much. I laughed so much. I swam so much. But the most important thing that I did learn was that life has so many spontaneous gifts at each moment. Sometimes we need to learn to slow down and learn how to embrace them all. Anyways, I hope your summer was as good as mine and God bless you all. ¿Qué te parece la Britney del 2022? ¿Te sigue preocupando? ¿Crees que realmente vuelva a cantar? ¿Seguirá desnudándose? ¿Cuál es tu canción favorita de esta princesa? Me voy que ya se me está enfriando el té de boldo. Chaito. 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 Chaito.